Cuando yo tenía aproximadamente 11 años, empecé a padecer de acné. Incluso desde como los 10, 11 años, me empezó a brotar acné a mí en mi rostro. Sin duda alguna, mi adolescencia la recuerdo siempre con acné, con inseguridades, con baja autoestima y con muchos problemas más que me trajo el acné en mi rostro, como cicatrices y manchas. Si alguien me hubiera dicho lo que yo les voy a decir a continuación de que se podía prevenir el acné, me hubieran ahorrado bastantes problemas. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de estar otro video más contigo. Y en esta ocasión, este video principalmente es muy significativo para mí porque les vengo a decir cómo ustedes pueden prevenir el acné si ustedes, mis muchachones, o algunos de ustedes, si tu muchachón está sufriendo de acné o si estás entrando en esa etapa de la pubertad o incluso hay muchas veces que no es necesario ser adolescente para tener acné. Muchas personas en sus 20, 25, incluso hasta en los 30, llegan a tener acné por diferentes circunstancias que son hormonales, que son del ambiente, que son de un montón de cosas. Pero por eso, el día de hoy, quédate conmigo hasta el final de este video para que así tú sepas cómo puedes prevenir el acné. Y muchachón, no olvides seguirme en Instagram para que no te pierdas nada del contenido que te estoy creando por mi Instagram, ya sea en mis Instagram Stories, en mis fotografías, las fotos que subo de mi estilo, de mi moda, todo lo que tú quieras saber ahí está en mi Instagram. Así que ve y sígueme en este momento y próximamente también en mi IGTV te estaré creando contenido completamente exclusivo, peinados para hombres, así que ve y sígueme en este momento a mi Instagram y quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cómo tú puedes prevenir el acné. El acné es una enfermedad interna, o sea que eso que vemos reflejado en nuestra piel viene desde adentro. Y no es un problema exclusivo de sólo tratar la piel algo tópico, algo por afuera. Por eso para poder prevenir el acné es muy importante cuidar todo lo que comemos. Entre más limpio, menos grasa y menos azúcar consumamos, mejor tendremos nuestra piel libre de acné. Consumir alimentos verdes es una de las mejores opciones, ya que estos alimentos contienen clorofila, lo que ayuda a limpiar y darle más lucidez a nuestra piel. Y si ya tienes acné, con mayor razón debes de consumir estos alimentos verdes, porque debemos de cuidar todavía más aquello que comemos y comenzar a consumir alimentos que nos ayuden a eliminar el acné. Pero sobre todo que nuestra piel pueda ayudarse a regenerarse para poder limpiar y eliminar todas aquellas manchas o cicatrices que nos haya dejado el acné. Principalmente consumir frutas ricas en antioxidantes, como por ejemplo puede ser la sandía, la guayaba, la toronja y el tomate. El jugo de zanahoria te ayudará a controlar la producción de sebo, que este es el mayor causante de acné. Porque entre más sebo produzcas, más acné podrías tener junto con otros factores. Y de seguro algo que ya sabes y has escuchado hasta el cansancio, es que debes de tomar 2 a 3 litros de agua al día. Y no tienes idea muchachón de lo mucho que va a mejorar tu piel con solo tomar 2 o 3 litros de agua diarios. Y sobre todo si quieres saber cuál es mi secreto para tener una piel como la tengo, es que tomes un vaso de agua por las mañanas en ayunas. Créeme que será lo mejor que le vas a poder hacer y dar a tu cuerpo. Porque tu piel será mucho más hidratada durante todo el día, porque fue lo primero que le diste. Y lo primero que pudo absorber de una mayor forma, porque se absorbió muchísimo mejor, ya que no tuvo alimentos o algo con lo que estuvieras consumiendo, sino que fue solo agua que se pudo llenar tu cuerpo e hidratarse. Además que el tomar agua en ayunas ayuda a que elimines las toxinas de tu cuerpo mucho más fácil. Que si hablamos de esto, estamos ayudando a eliminar el acné. También el hacer ejercicio ayuda a oxigenar nuestra sangre, lo que nos ayuda a que nuestra piel se vea mucho, mucho mejor. Pero, ojo mi muchachón, mucho ojo. Ten mucho cuidado porque al terminar de hacer ejercicio, debes de limpiar o lavar tu rostro. Lo debes de hacer inmediatamente. Terminaste de hacer ejercicio, limpias tu rostro en ese momento. Lo debes de hacer con una toalla limpia, y no la que usaste mientras estuviste haciendo ejercicio y con la que te estuviste limpiando el sudor. Debes ser con una toalla limpia, muchachón. Pones algún tónico sobre tu rostro, lo limpias con la toalla limpia, y repites este paso una o dos veces más, dependiendo de lo limpia o sucia que puedas llegar a sentir tu cara. Ya que la sientes limpia, entonces ya no la vuelvas a limpiar. Ya que si dejamos el sudor en nuestro rostro, junto con la suciedad que ya traemos, podríamos provocarnos más acné todavía. Y debe ser con una toalla limpia, y no con la toalla que nos secamos el sudor. Porque en todo caso, si nos lo hacemos con la misma toalla que nos secamos el sudor, estamos poniendo la suciedad de nuevo, y las bacterias que ya teníamos o que ya tenemos en la toalla. Y las estamos poniendo todas en nuestro rostro, y no servirá de absolutamente nada que te estés limpiando la cara después de hacer ejercicio. Al contrario, incluso te puedes estar pasando más bacterias sobre tu rostro. Y ese siguiente punto, yo creo que lo has escuchado también muchísimas veces, tanto como el tomar agua, y el cuidar lo que comes es el lavar tu rostro dos veces al día. Y ojo muchachos, muchas personas dicen, no, me voy a lavar el rostro tres, cuatro, cinco veces más al día. No. Lo recomendado y lo que lo debes de hacer son dos veces al día, porque si lo lavas más de dos veces, tu rostro de forma natural saca el sebo, saca la grasa, necesita hidratarte la piel. Por lo tanto, es de esa forma en la que lo haces, humectándose a través del sebo. Si lo hacemos dos veces al día, si nos limpiamos solamente dos veces al día, limpiamos la suciedad, limpiamos el exceso de sebo que podamos tener, pero si nos limpiamos más de dos veces el rostro con jabón, si nos la lavamos, eso quiere decir que nuestra piel va a empezar a producir muchísimo más sebo, porque va a estar muy seca, por lo tanto, necesitará hidratarse muchísimo más, y al final terminarás produciendo más sebo del que necesitas. Por lo tanto, se traduce en más acné. Y debes hacerlo siempre con un jabón dermatológico para tu tipo de piel y sobre todo que te ayude a prevenir el acné. O en dado caso que ya tengas que te ayude a curarlo. Y este es uno de los puntos claves más importantes de todos dentro de tu rutina del cuidado para prevenir el acné. Ya que anduvimos todo el día en la calle, hubo polvo, hubo suciedad, y eso se nos quedó en nuestro rostro, más el sebo que estamos produciendo. Y esto provoca que nuestros poros se obstruyan y nos produzca acné. Se recomienda lavar tu rostro por la mañana y por la noche. Pero ¿por qué lavar mi rostro por la mañana si ya me lo lavé en la noche? Que no se supone que está limpio, que no se supone que me lo lavé en la noche, pues ¿qué tan sucio puede estar? Aunque lo lavaste por las noches, debes de volver a lavar tu rostro por la mañana. Porque mientras estuvimos dormidos, estuvimos produciendo sebo. Y no sé por qué, pero producimos más sebo, creo, dormidos que despiertos. Porque dime tú, muchachón, ¿o no te ha pasado que te despiertas por las mañanas y te ves toda la cara brillosa, toda la cara grasosa? Al parecer, siento yo, producimos más sebo por la noche que durante el día. Al lavar el rostro por la mañana, retiramos este sebo que estuvimos produciendo durante toda nuestra noche y comenzamos nuestro día con un rostro limpio. Además que durante la noche estuviste poniendo y restregando tu cara sobre tu almohada, que aunque parezca limpia, en realidad está muy sucia y llena de bacterias. Llena de grasa de días anteriores y si eres mujer, pues también de maquillaje. Incluso, también producto que utilizas para peinarte, ya sea cera, gel, mousse, spray, lo que sea que estés utilizando para tu cabello, porque en algún momento llegaste de la escuela, del trabajo o de donde sea y te acostaste y entonces pusiste tu cabeza en la almohada y llenaste tu cabeza de cera o del producto que estás utilizando para peinar. Entonces, se está ensuciando tu almohada. Y mira, sin contarte más suciedades que pudieron haber pasado por tu almohada, ya sea tu perro que se acostó en él o ya sea que se cayó en algún momento al suelo y se llenó de polvo, de tierra, de suciedad, bacterias. Mira, esa almohada no está limpia. Por eso es muy importante lavar tu rostro por la mañana y por la noche. No solamente por la noche y no quieres lavarlo por la mañana, porque como te dije, en la noche también estuviste expuesto a mucha suciedad y bacterias. Y esto me lleva a el siguiente punto. Si eres alguien que en la actualidad tienes acné, o incluso aunque no lo tengas, por higiene, cambia tus fundas de las almohadas cada tres días. Como te dije, todo esto de las almohadas, no creo que sea necesario repetirte, la verdad. Entonces, ya sabes que tu almohada no está limpia. Cámbiala. Otro punto es, utiliza un tónico facial de dos a tres veces al día. Los tónicos ayudan a balancear el pH de nuestra piel y también alguno de ellos a eliminar las bacterias que podríamos tener. Que estas bacterias son las causantes del acné. Por eso, después de lavar tu rostro por la mañana y por la noche, aplica un tónico facial. De esta forma, estás balanceando el pH en tu piel y también estás ayudando a eliminar las bacterias que podrían haberse quedado después del lavado. E incluso podrías aplicarlo una tercera ocasión por las tardes cuando sientas que tu rostro está ya muy sucio, muy grasoso. Te puedes poner un poco de tónico en tu piel y lo rocías y entonces también pasas un algodón por tu rostro, eliminas la suciedad, eliminas las bacterias y también te puede ayudar a refrescarte. La exfoliación es muy importante por eso exfolia tu rostro dos veces por semana. Esto ayudará a destapar los poros de tu piel, a mejorar la circulación de la sangre y poder regenerar nueva piel que se traduce en piel sin acné, sin manchas, sin cicatrices. No toques tu rostro con las manos sucias ni tampoco te revientes los granitos. Yo sé, porque yo pasé por eso, ver un granito nos causa tanta ansiedad o ver varios granos en nuestra cara nos causa muchísima ansiedad que queremos estarlos pellizcando todos pero muchachón no lo hagas, aguántate esa ansiedad que tienes de exprimirte todos los granos porque en lugar de estar mejorando la situación la podrías empeorar porque esa bacteria que tenías ahí se puede ir a otras partes de tu rostro y empezar a causarte más acné más granos o peor aún alguna infección en tu piel en tu rostro que haga que se vea muchísimo más el problema y que se te infecte que mejor ni mira le muevas ni te toques el rostro y si ya sientes que tienes demasiado acné en tu rostro o en cualquier parte del cuerpo porque el acné puede salir en la espalda en los brazos en todo el cuerpo incluso si tú sientes que ya es tu caso lo mejor es acudir con un dermatólogo un especialista en la piel para que te pueda dar el tratamiento adecuado dependiendo tu tipo de acné aunque no lo creas muchachón existe una cura para el acné para que no te vuelva a salir nunca más yo tampoco lo creía cuando fui con mi dermatóloga por primera vez ella me dijo si te tomas bien este tratamiento no te vuelve a salir acné y mírame 11 años después ni rastro de que tuve acné y no he vuelto a sufrir de acné y pues bueno muchachón eso ha sido todo un saludo por el video el día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido y sigas todos estos puntos son muy importantes para poder prevenir el acné yo muchos de ellos si los hubiera sabido antes créanme que los hubiera puesto en práctica porque yo todo lo que les estoy diciendo hacía todo lo contrario todo 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 en mi adolescencia en mi pubertad yo hacía todo lo contrario yo no quería tener acné yo luchaba por no tener acné y empecé a hacer un montón de locuras y empecé a hacer un montón de cosas con tal de no tener acné por eso es que es para mí muy importante venir y compartirles todos estos consejos para que ustedes puedan prevenir el acné si lo tienen puedan quizás con estos consejos eliminarlo y si ustedes sienten que tienen demasiado acné y que no se les quita ni siquiera siguiendo estos consejos que son prácticos sencillos y muy buenos sobre todo vayan y acudan con un dermatólogo créanme que va a ser lo mejor que puedan hacer si en su caso sienten que tienen ya muchísimo muchísimo acné mi muchachón no olvides seguirme en mi Instagram porque ahí siempre les estoy dando más recomendaciones más sugerencias más estoy en constante contacto ahí con ustedes así que sígueme en este momento en mi Instagram para que no te pierdas ninguna de las próximas recomendaciones que tengo para ti también no olvides darle like a este video si es que te gustó y también suscribirte a este canal y activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos porque ya sabes que YouTube está más loco que nada así que dale like y suscríbete y activa la campanita recuerda también no olvides dejarme acá abajo un comentario de si es que tú sufres de acné qué es lo que estás haciendo o si en algún momento sufriste acné cómo fue que lo solucionaste déjame acá abajo en los comentarios quiero leerlos quiero que esta comunidad de muchachones crezca y nos apoyemos unos con otros recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck